¿Qué es la resolución del INE? ¿Qué es la resolución del INE? Pues la verdad es que los ciudadanos en su mayoría no ven con buenos ojos la creación de más partidos políticos. Bueno, yo tengo que ser muy prudente, porque es un mandato constitucional, es un derecho que tenemos todos los mexicanos, el derecho de asociarnos, de participar en la vida pública del país. Y es una decisión que le corresponde en este caso al Instituto Electoral Federal, es el que decide, y también el Tribunal Electoral. Es el proceso que se contempla en las leyes y hay que respetarlo. Mi recomendación respetuosa es que se reduzca el presupuesto destinado a los partidos. Esa es una iniciativa de ley que está en el Congreso y no ha sido aprobada, porque sí es bastante dinero, son como cinco mil o siete mil millones, que en estos tiempos deberían de utilizarse o una parte considerable para atender la emergencia sanitaria y para las necesidades de la gente. Y para las necesidades de la gente tienen que apretarse el cinturón los integrantes, dirigentes de los partidos políticos. Yo creo que con eso se cumpliría, se mantiene. Es el ordenamiento de que haya nuevos partidos que cumplan con los requisitos y se hace un ahorro en el presupuesto. Lo pueden hacer todavía en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores. Entonces, puede llevarse a cabo esa modificación para que haya ahorros y debería salir de los mismos partidos de manera voluntaria. Es decir, vamos a recibir para las campañas la mitad y vamos a entregar el 50 por ciento para salud, inclusive etiquetarlo, destinarlo a la vacuna. Y se los reconocería mucho el pueblo de México. Es el momento de hacerlo. Vamos a ver qué responden. Respetuosamente los llamamos a que tomen esta decisión, a ver qué piensan el día de hoy, qué responden a este planteamiento. Eso ayudaría mucho en el entendido de que vamos a requerir una vez que esté probada la vacuna para su aplicación universal y gratuita considerando que una dosis puede costar en promedio cuatro dólares, 25 pesos, por dosis, se está viendo si va a ser una dosis o dos por persona. Si hablamos de nuestra población, 126, 128 millones, pues sí son como 25, 30 mil millones de pesos para vacunar a toda la población. Entonces, una aportación así ayudaría mucho. Gracias por ver el video.